Dos nuevos increíbles pelos y nuevos ítems totalmente gratis en Roblox, así que a qué esperas suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios cosas gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, canjear los últimos promo codes del 2024 y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. También podrás ganar miles de Minecons para Minecraft, pavos para Fortnite, diamantes para Free Fire y gemas para Clash Royale. Y todo esto gratis, así que a qué esperas, entra ya. Y ahora pues vamos a empezar con este nuevo increíble pelo, como ven es así ondulado y rosa y así se ve por detrás, está súper súper cute, la verdad es que me encanta. Se ve súper súper bonito, hace bastante tiempo que no tenemos pelos bonitos, pero justamente hoy ha aparecido este lindo rosa exuberante cabello ondulado totalmente gratis y con un stock de 2.000 copias. De las cuales actualmente pues nos quedan 1.719 copias, ya que se vendieron un total de 281 copias. Así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder conseguir totalmente gratis dentro de esta experiencia de aquí. Pues ya está gratuito el juego del círculo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conseguir 225.000 puntos y 55 victorias. ¿Cómo se conseguir los puntos? Pues cada segundo que juegas a la experiencia equivale a un punto. Entonces tendrías que quedarte a facar la experiencia para ir consiguiendo puntos. Pero resulta que también vas a poder conseguir puntos pues ganando la experiencia y también victorias, ¿ok? En la experiencia se trata de que tienes que quedarte en medio de un círculo, lo que quiere decir que no tienes que salirte del círculo rojo. Entonces cuando tú seas el último en quedarte en el círculo rojo, vas a ganar una victoria y vas a ganar obviamente puntos, ¿ok? Entonces es bastante fácil. También vas a poder obtener lo que vendrían siendo pues puntos gratis con 7.000 bits, ¿ok? Que son códigos que tienes que dejar en el juego para poder conseguir cosas gratis que normalmente los ponen aquí en la descripción del juego. Y te ponen aquí cada día un código, cada semana, y tú vas poniendo el código y consigues puntos. Así que bueno, si ustedes no se acuerdan de lo que tienen que hacer, aquí en la descripción lo describe o lo explica bastante bien. Y ahora pues seguimos con este pelo de color rosa que también está bastante, bastante bonito. Como ven, se vería algo así por detrás. Es como había antes un pelo rosa de este estilo, pero era como corto. Pero entonces aquí tenemos este otro pelo que es largo. Es la verdad que me gusta más que el corto, pero bueno, no está mal. Yo creo que el anterior estaba mucho mejor. Pero la verdad es que puedes conseguir estos dos pelos y sería como el anterior, como suelto. Y este con dos coletas. Estaría bien. La verdad es que me gusta bastante es este de aquí, coletas rosadas, totalmente gratis y con un stock de 1.000 copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan 700 copias, ya que se vendieron un total de 294 copias. Así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder conseguir totalmente gratis dentro de esta experiencia de aquí. Carrera de Matemáticas de UGC. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que necesitar 115.000 puntos y 60 victorias. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues básicamente les van a explicar de qué es un juego de matemáticas. Tristemente para algunos y feliz para otros. Básicamente este juego de matemáticas trata de ir jugando y ir haciendo operaciones para ir consiguiendo victorias y puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues ustedes tienen que saber que cada segundo equivale a un punto. Así que si a ustedes no les gustan las matemáticas, no pasa nada, se pueden quedar afacando el juego y así van a ir recolectando puntos. Pero sí, yo creo que la mejor opción es jugar al lobby, ya que cuando juegas al lobby te dan muchos más puntos y bastantes victorias, ¿ok? Y para este creo que no, bueno, necesitas 60 victorias, así que es importante que juegues al menos unas 60 veces. Las victorias, miren, lo que tienen que hacer es conseguir llegar al final del lobby. El lobby es súper, súper pequeño. Yo jugué varias veces este juego y es el lobby súper pequeño. Te dan una operación, por ejemplo, 2 más 2. Entonces el Spiderman se tiene que poner encima del número 4, ya que todos los otros números van a desaparecer. Si el Spiderman se pone encima del número 2, va a caer, ya que el 2 va a desaparecer, igual que los otros números que están incorrectos. Solo va a quedar el número correcto de la operación que te hayan dado. Así que bueno, tienes que ir así avanzando hasta llegar al trofeo final y así ganas una victoria. Bueno, básicamente es algo complicado, pero es bastante fácil. Créenme que yo jugué varias veces y son operaciones muy sencillas, como 2 más 2, 3 más 2. Son operaciones muy sencillas, yo creo que sí se puede conseguir y que sí vale la pena. Y ahora pues seguimos con los ítems. Pues empezaremos con estas pantuflas, bueno, estos zapatos que la verdad es que son súper, súper cute. Me gustan un montón. Así, y a lo que yo creo que la verdad es que se haría un outfit increíble con el pelo que hemos mostrado hoy. Y estos zapatos es que súper, súper bonitos, la verdad, tienen unos corazones por aquí. Y tienen que saber de que todo esto es por San Valentín, ya que está cerca San Valentín. De hecho, es el 14 de febrero y está muy cerca. Por eso es que tienen que conseguir estos ítems de aquí. Tenemos las botas molidas de San Valentín totalmente gratis con un stock de 1.250 copias. De las cuales actualmente pues aún nos quedan 870 copias, ya que se vendieron un total de 380 copias. Así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder conseguir dentro de esta experiencia de aquí. Juega por UGC. Como ven, esta experiencia siempre lanza nuevos ítems, nueva ropa, súper, súper mona. La verdad es que se los recomiendo un montón. Y encima va por colores. Siempre que lanza algo rosa, lanza otras más cosas rosas. Y luego va lanzando cosas verdes, tipo que lanza UGC por colores. Se los recomiendo bastante. ¿Y cómo se consiguen estas pantuflas? Pues vamos a necesitar 450.000 puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos dentro del juego? Pues los puntos se consiguen haciendo tareas cada 3 minutos. Que te dan como misiones, como saltar mil veces, hacer X cosas. Y entonces también si te quedas afacando el juego, vas a poder conseguir un punto por cada segundo que estés en el juego. También tienes que completar las misiones diarias para ganar más puntos. Ya que cada día tenemos una misión nueva. Y si la completas vas a ganar muchos más puntos. Así que buena suerte y espero de que lo puedas conseguir. Y ahora pues seguimos con esta increíble espada de San Valentín. La verdad es que se ve súper súper mona. Como ven, es esta espada de aquí como invisible y al mismo tiempo no visible. Es algo bastante random, pero me gusta bastante. Es esta de aquí, espada rosa celestial con tan solo 750 copias. Y de las cuales nos quedan tan solo 159 copias. Que son súper pocas copias. Pero bueno, a lo mejor alguien lo puede conseguir. Se vendieron un total de 591 copias. Ya que es bastante fácil de conseguir. Dentro de esta experiencia de aquí, Uyacen no se mueva. Para ello vamos a necesitar esta cantidad de steal points. De hecho, si... bueno. Si ustedes nunca han jugado a este juego, les recomendaría no conseguir la espada. Ya que es muy difícil conseguir puntos. Los puntos se consiguen pues estando en la experiencia media hora te dan 5 mil puntos. Y si todo el servidor se queda durante media hora en la experiencia te darán 20 mil puntos. Entonces tienes que darte mucho, mucho rato para poder conseguir un millón de puntos, ¿ok? Así que para la gente que nunca ha jugado a esta experiencia. Les recomiendo, bueno, empezar a jugar. Ya que en la experiencia pues hay un montonazo de cosas. Pero les digo de que no van a poder conseguir esta espada. Ya que tan solo le quedan bastantes pocas copias. Pero para la gente de que sí pudo jugar. Pues está disponible esta espada con un millón. Y la verdad es que la gente que ya ha jugado durante una semana. Ya perfectamente lo puede conseguir. Así que bueno, yo les recomiendo un montón. Aparte de conseguir puntos. Pues obviamente quedándote la experiencia. También cada segundo que vale un punto. Vais a poder conseguir puntos pues canjeando códigos. Hay de hecho muchos códigos para canjear totalmente gratis. De los cuales vas a tener puntos. También generando ruletas. También explotando burbujas. Es bastante fácil conseguir puntos. Pero si tienes que quedar mucho, mucho rato para poder hacerlo. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos hasta la próxima. Como siempre espero de que puedan conseguir todos los ítems. Y sí díganme aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su favorito. Así que bueno, hasta la próxima. Chao.